Desde el pasado mes de noviembre salió una resolución a favor de Rosa Alicia García Hernández, la cual estipula que se le debe pagar la cantidad de 1.275.000 pesos por concepto de indemnización. Sin embargo, hasta el momento, el pago no ha sido efectuado por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pasa que el 8 de agosto de aquí del 2014 falleció mi bebé por negligencia médica. O sea, puse una queja que me dieron resolución el 4 de noviembre, diciéndome que me iban a dar una indemnización de 1.275.000 pesos. Que eso, que en 15 días me iban a dar la fecha para el pago. De hecho, me dieron una hoja que me hicieron subir a Oaxaca el 26 de marzo del 2015. Fui a Oaxaca, me puse muy mal, tuve que ir a un particular y todo eso, pero la indemnización nunca me la dieron. Asimismo, indicó que el pago de la indemnización estaba por ser liberado. Sin embargo, debido al cambio del delegado del IMSS en el Estado, fue lo que evitó que se le pagara ese dinero a la afectada. Y es que basta recordar que en el pasado mes de marzo, Juan Díaz Pimentel tomó protesta en sustitución de Víctor Octavio Pérez del Valle y Barra. Este viernes se filtró el rumor de que Díaz Pimentel estaría en la ciudad para tener una reunión con personal del IMSS, por lo que García Hernández acudió para entrevistarse con el delegado para que le diera una fecha para el pago de la indemnización. Sin embargo, el funcionario no llegó. No obstante, fue atendida por la licenciada Eugenia Manso y el doctor Mario Alonso, quienes laboran en la delegación del instituto en la capital del Estado. Sí, ahorita tuve contacto con la licenciada Eugenia Manso y el doctor Mario Alonso de allá de Oaxaca y me dijeron que en esta semana me iban a resolver ya. Y el doctor Mario Alonso dice que no tenía conocimiento de lo que estaba pasando. Y la licenciada Eugenia Manso me dijo que ya en esta semana iban a ver eso. La entrevistada señaló que durante la reunión que tuvo con estas personas, les comentó que si el atraso no tenía nada que ver con las campañas políticas. Ah, y de hecho hubo un comentario de que se estaba jineteando el dinero para las campañas políticas y el doctor Mario Alonso se quedó sorprendido y dijo ya ves y la licenciada Manso cambió el tema. Para finalizar, dejó en claro que en caso de que el INSS le siga dando largas para pagarle la indemnización, presentará una denuncia ante las autoridades correspondientes. Con edición de Erick García informó Jorge Acevedo.